Vamos maestros de la orquesta, ahí están, qué guapas están las bailaceras, ahí están los chicos, señoras y señores, bailas, bailas viril y pujante, gracias Carlitos, Carlos Rojas, ahí está Carlos Rojas, presentándonos con mucho cariño y con mucha devoción. Andrés, señoras y señores, para el delenco de toda la lindiquita concurrencia, nos presenta el Wielos Gobierno, ¿dónde están las palmas? ¡Fuerte el aplauso! Wielos Gobierno 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 Wielos Gobierno